¡Adelante, niños! ¡Es hora de comer! Y ahora es momento de la siesta. ¿Ah? 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 ¿Ah no? ¿Ah? ¿Ah? ¡No! 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 ee, 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 ee Mmm ¡Ahora saldremos al jardín! ¡Busquen sus abrigos! ¡Son tan lindos! ¡Voy a buscar mi abrigo! ¿Están listos? ¡Ay, Carlos! ¡Esta es la última vez que te ayudo! Siempre que lo intento me sale mal Nunca puedo hacerlo como los demás Todos mis amigos se pueden Todos pueden Solos menos yo Yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo dejar de intentarlo Yo sí puedo, yo sí puedo Yo sí puedo hacerlo solo ¡Fue un día increíble, pequeñines! ¡Han crecido tanto! ¡Oh! Gracias por ver el video.